La luna y cumbia con el sol, cumbia con la reina de mi corazón Ahí viene mi mulata levantando el vacilón Y quebrando la cintura cuando pasa el malecón Cumbia con la luna y cumbia con el sol Cumbia con la reina de mi corazón Mulata sanduguera al ritmo de cumbia Se mueven las caderas con el sabor de cumbia Cumbia con la luna y cumbia con el sol Cumbia con la reina de mi corazón Cumbia con la reina de mi corazón Gracias.